El 1 de mayo la actual Asamblea Legislativa cumplió un año de gestión. Este órgano de Estado conformado por 84 diputados, donde el partido Nuevas Ideas obtuvo 46 curules, sumando diputaciones obtenidas en alianzas con otras fracciones, logrando así en el Pleno 61 diputaciones a favor. Queda aprobado el decreto que destituye a los magistrados. El primer acto que marcó a la historia de esta Asamblea fue la destitución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y la destitución del anterior fiscal Raúl Melara, para imponer así al actual fiscal Rodolfo Delgado. Con 64 votos a favor, queda destituido como fiscal general de la República el abogado licenciado Raúl Ernesto Melara. Entre polémicas y decisiones, la Asamblea Legislativa ha tomado acciones que a lo largo de este año han debilitado las relaciones internacionales. Dentro del Pleno, los diputados de Nuevas Ideas han sido un aliado para el gobierno salvadoreño y sus iniciativas, las cuales todas ellas han sido aprobadas. Como eje principal, dándole la gobernabilidad que este gobierno necesita, que este país necesita, que nuestro presidente Nayib Bukele también necesita para poder administrar, para poder gobernar este país. Y en eso nos hemos convertido. De hecho, una producción legislativa 200% más que las administraciones anteriores. La actual Asamblea ha aprobado diferentes disposiciones, leyes y créditos. Y aunque algunos de estos han sido criticadas incluso por instancias internacionales, muchas de estas son aprobadas por los salvadoreños. Si con estas medidas, este gobierno, nuestro presidente, todavía ha subido. Nueve de cada salvadoreño está apoyando estas medidas. Queda aprobada la ley de Bitcoin. Entre las aprobaciones más trascendentales de este año de gestión están la aprobación del Bitcoin como moneda de curso ilegal, la reforma a la ley de la carrera judicial, reformas relacionadas con delitos informáticos, la creación de comisiones especiales, la adquisición de créditos de altos costos y la última aprobación de la nueva Asamblea, un régimen de excepción que ha sido extendido hasta por 60 días. La potencia ya está en la mesa. Si ellos lo intentan, si les van a pagar, serán los que están detenidos y los que estén y los que entren, a los cuales, ha dicho, no se les va a dar ni un solo tiempo de comida. En total, Partido Vamos, y en coherencia con los principios y con la posición que este día también se hace, di mi voto en contra de la prórroga del régimen de excepción. Lejos de lo que mencionaron mis colegas del oficialismo en sus discursos, consideramos que las condiciones que motivaron la primera declaratoria del régimen de excepción, que fue un alza desmesurada de homicidios, ese fin de semana negro, esas condiciones excepcionales y críticas de ese momento han cesado. Dentro del Pleno, la oposición es menos, donde partidos opositores como ARENA y el FMLN pasaron de tener 37 y 23 parlamentarios a tener únicamente 14 y 4 respectivamente. Esta oposición asegura que lo que va del año legislativo en el Pleno no han sido tomadas en cuenta ninguna de sus iniciativas y que éstas han sido enviadas a archivo. Más de 20 iniciativas, muchas de ellas acompañando las demandas de los sectores de la población de nuestro país. Quienes tienen el control ahora de la Asamblea y deciden de manera discrecional, creen que atentan en contra de nosotros, como partido, como grupo parlamentario, como diputadas, pues se equivocan, porque a quien le niegan la posibilidad de tener respuesta a sus demandas es a la población al no discutir estas iniciativas. El presidente de este órgano de Estado en torno a este primer año de legislación aseguró que los próximos meses la Asamblea Legislativa se centrará en el principal eje de la gobernabilidad que necesita el gobierno del presidente Nayib Bukele bajo una misma visión. Informó para TVM El Salvador, Sugei Flores.